Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes Bueno, hoy tenemos otra previa aquí de la Liga MX Apertura 2019 de las semifinales Juego de ida entre Monarcas Morelia y América Ahí en Michoacán, en el Estadio Morelos Se espera que sea una serie muy interesante Ya que ambos equipos han demostrado que pueden marcar muchos goles De verdad, yo estoy muy emocionado por esta serie Y se espera mucho de estos dos juegos El primero aquí en el Estadio Morelos Entre Monarcas Morelia y América Y pues bueno, lo que hizo Morelia Ahí en cuartos de final contra León Impresionante, de verdad Hasta el último segundo luchando, luchando, luchando Hasta que vino el VAR a rescate Ahí para la Monarquía De verdad fue increíble Pero el primer juego ahí en el Estadio Morelos Terminó 3 a 3 contra León Dos goles del Orejas Flores de Edison Flores Y luego un gol del Quick Mendoza Sí, juego muy emocionante ahí El juego de ida en el Estadio Morelos Luego el juego de vuelta allá en León Muy emocionante también Dos a uno ganó Monarcas Goles de Miguel Ángel Sanzores y Edison Flores Edison Flores on fire Edison Flores la verdad La ha rompido en esta liguilla Tres goles La verdad ha jugado muy muy bien El peorano Y pues bueno, se espera más A Edison Flores en esta serie contra América Pero sí, este juego también Muy muy emocionante allá en León Como dije, el VAR al final Salvó a la Monarquía Hubo controversia Hubo mucha controversia en este juego Pero bueno Así estuvo la decisión Pasó Morelia Aparte León Este, como que tenía maldición Porque hasta al final Un tiro pegó en el travesaño El árbitro no pitaba tampoco Soso un poco en contra ahí De Morelia también Eso Que el árbitro no pitaba No pitaba Y León seguía Y seguía atacando Pero al final No pudo meter ese segundo gol León Y pasó Monarcas-Morelia Pero sí, obviamente El VAR sí a favor de Morelia Ahí Que anularon el gol Ahí de León Como dije Mucha mucha controversia Pero bueno Pasó Morelia Y de verdad jugó muy bien A mi parecer La verdad jugó Morelia Mucho mejor que León En esta serie Se tiene que decir Y pues bueno Hay que repasar la alineación Que usó ahí Pablo Guede Contra León En este juego de vuelta Fue Sebastián Sosa Una portería Luego fue El Chispa Velarde El Shaggy Martínez Sebastián Vegas José Ortiz El central ahí Colombiano El Mono Zuna Aldo Rocha El Quick Mendoza El Chino Millar Edinson Flores El Orejas Y luego Fernando Aristilleta Me gusta más Que Dacuzo Guede En el partido de ida Porque en el partido de ida Empezó Sanzor Y en que metió gol Me gusta mucho Lo que hace Aristilleta Ahí arriba Con su físico Y todo Me gusta mucho Como juega Y si de verdad Me gustó mucho Esta alineación Ahí de Pablo Guede Hay que ver Que hace el argentino Obviamente La revelación Una de las revelaciones De este torneo El técnico argentino Y pues bueno Hablando del término De la plantilla Ya lo dije Ya dije su nombre El que destaca Edinson Flores El Orejas El Peruano Tres goles En estos cuartos de final Y increíble Increíble lo que ha hecho Hasta ahorita El Peruano El seleccionado Viene en gran forma Y de verdad Es un jugador Muy emocionante Ahí tiene un poco De velocidad Tiene mucha técnica Buen disparo También De fuera del área Muy buen disparo Y pues sí El número 10 De Monarcas Morelia Es el jugador a seguir Para la monarquía Edinson Flores Y pues ya hablando De la América Vienen de ganar La Tigres Uno de los favoritos Ahí en cuartos de final Nada fácil Lo que hizo aquí América Y la verdad Increíble Lo que hizo En el juego de vuelta Pero el juego de ida En el estadio De Azteca Terminó 2 a 1 A favor de Tigres El único gol de la América Fue de Richard Sánchez Ahí el paraguayo Sí fue un resultado Un poco decepcionante Para las águilas Pero luego Como dije Lo que hicieron En el juego de vuelta Increíble La verdad increíble La remontada Que hicieron 4 a 2 Ganaron en el estadio Universitario Allá en Nuevo León Sí La verdad La verdad Admirable Lo que hicieron Aquí las águilas Goles de Federico Viñas Guido Rodríguez Gio dos Santos Y Emanuel Aguilera De penal Y pues bueno Ya se confirmó La alineación Que va a ser el piojo Para este juego Ya está en todos medios Se está saliendo Esta alineación Y pues bueno amigos Es de la siguiente manera Es Memo Cho En la portería Jorge Sánchez Ema Aguilera Bruno Valdés Pau Aguilar Richard Sánchez Perdón Richard Sánchez Amigos Guido Rodríguez Andrés Ibarguen Gio dos Santos Viñas Y Henry Martín Nico Castillo Vada Banca Renato Ibarra De hecho Ni va a estar en la banca Va a estar en las gradas Por el tema de los extranjeros De cuantos extranjeros Puedes tener Renato Ni siquiera va a aparecer En la banca Interesante decisión Interesante La verdad Pero si Muy buena elección Obviamente funcionó Ahí contra Tigres Y pues bueno Hay que ver Hay que ver Que pueden hacer aquí En Michoacán En Morelia Y en el Estadio Morelos Ojalá sea un buen juego Yo espero que si sea un juego Emocionante De verdad Ojalá No Oigamos ese grito otra vez Porque de verdad Es enfadoso Que estés viendo el partido Y luego que paran el juego Por 10-15 minutos Es enfadoso La verdad Sus amigos Si van al estadio No griten No de griten al portero Por favor Pero si En términos de las alineaciones Ahí está de la América Obviamente Grandes jugadores En esa alineación Interesante Interesante Lo que va a hacer aquí Gio Obviamente Muchos ojos en Gio Y Barwin Es un jugador Que siempre me ha gustado Mucha velocidad Hay mucha técnica Pero obviamente El jugador Para seguir para la América En mi opinión Si es Guido Rodríguez En mi opinión Uno de los mejores jugadores En la Liga MX Y gran gran jugador que es Y la verdad Es el que marca diferencia Y metió Ahí buen gol En tiro de esquina Contra Tigres En el juego de vuelta Pero si Jugador Ahí que es Guido Rodríguez Y pues ya En términos de la predicción Creo que este partido Termina 2-2 Me voy por algo Emocionante ahí En el estadio Morelos Voy por el 2-2 Hay que ver que pasa Ojalá sea buen juego Suerte a ambas aficiones Suerte a la gente De la monarquía Suerte a la gente Que apoya a las águilas Y pues bueno amigos Esto es todo por esta previa Muchas gracias por el video Se desagradece bastante Si les gustó Por favor suscribanse al canal Y pues bueno Es todo Hasta la próxima Hasta la próxima